... Está bueno esto de mostrar estas cuestiones que son tan importantes para la sociedad, Franco. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. La verdad que sí. Cuando la gente de Chevrolet me comentó esta unión por el mes de octubre, que es el mes mundial del cáncer de mama, y esta unión con el ALSEC, que es la Liga Argentina en la Lucha contra el Cáncer, me pareció buenísimo porque lo que intentamos transmitir es un mensaje, comunicar a las mujeres acerca de la prevención, porque se da esta dualidad de que el cáncer de mama es el tumor con mayor causa de muerte en Argentina, en el caso femenino, pero a su vez es uno de los cánceres que si se descubre a tiempo tiene prácticamente 100% de probabilidades de ser curado. Entonces, claramente se nota que no están bien informadas acerca de las prevenciones, de las mamografías que hay que realizarse para evitar que esta cifra sea tan escalofriante. Entonces, si esto sirve para eso, bueno, bienvenido sea, y ojalá sirva para concientizar no solo a las mujeres, sino también a los hombres, maridos, novios, amigos de todos, que transmitamos ley, preguntemos si se hicieron los chequeos correspondientes para evitar la propagación de este cáncer. Y seguro que es así, porque el fin de semana mucha gente se te debe haber acercado por este tema. Así es, sí, la verdad que sí, pero bueno, como te digo, es por una buena causa y creo que va a estar bueno todo este mes de octubre estar acompañando al ALSEC en esta misión de comunicación. ¿La próxima carrera de termas que es octubre igual? Exactamente, sí. La octubre va a ser la última carrera en la que vamos a subastar el casco para ayudar, como te digo, a todas las víctimas del cáncer de mamá. ¡Suscríbete al canal!